Ricky Victoria, la tienda abre a las cinco, pero vamos a estar ahí a las cuatro y media. Ese vestido tiene que ser mío, es el único en rebaja. No podemos dejar que nadie nos lo gane. Estamos listos. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¡Corran! ¡Es ese! ¡Corre, Máximo! Yo lo vi primero. Yo lo tengo en la mano. ¡Tú! ¡Puento, Lu! ¡Pégale, mami! ¡Pégale! ¡Págale, Máximo! ¿Qué haces ahí parado? ¡Ayúdame! Estoy enamorado, mami. Bueno, ok, ya. Nos lo dividimos, nos lo prestamos o algo así. Bueno, ok. ¿Quieres ir por un trago? No tengo amigas. Bueno, vamos. Ya está inútil, ¿por qué no me deja de ver? ¿Es tu hija? Sí. No, pues que se hagan a mío, le va a servir al mío. A ver si lo espabila. Que me dejes de ver o te parto la cara.